¿Qué tal alterno? Soy Fernando Raimonti y esto es Cultura. Cenando entre amigos es la nueva obra de teatro dirigida por Roberto Ángeles y protagonizada por Sandra Bernasconi, Fabricio Aguilar, César Ritter y Vanessa Vizcarra. Esta puesta en escena refleja el problema de una pareja y cómo ésta afecta la relación de amistad. Karen y Gabriel son un matrimonio conservador de mediana edad que se ha ido construyendo a través del tiempo, mientras que Betty y Tom son otra pareja a las que los primeros presentaron y que sienten la necesidad de romper el vínculo conyugal, ya que requieren un cambio sustancial en sus vidas. Durante una cena entre los cuatro se da a conocer la noticia del divorcio a causa de una infidelidad, lo que ocasiona una serie de cuestionamientos que acabará por separar a todos. Así que si deseas ir al teatro esta semana, cenando entre amigos es una buena opción, ya que va de jueves al lunes en el Teatro Lucía de Miraflores. Es verdad que ha vuelto. Tú eres el que declaró su amor pintando a tres metros sobre el cielo en un puente, verdad? No sabía que había vuelto. La secuela del éxito español Tres metros sobre el cielo ya tiene fecha de estreno en el Perú. Mario Casas y María Valverde vuelven en Tengo ganas de ti, cinta de Fernando González Molina que se estrenará en las salas de Lima y provincia este próximo 27 de septiembre. ¿Dónde estabas? Voy a casarme dentro de un mes. Tengo algo que tú quieres. De jueves al lunes en el Teatro Británico se presenta la obra Te Odio, Amor Mío, un musical ambientado en los años 40 que conmemora el glamour, la dedicación y la elegancia. Este musical está bajo la dirección de Alberto Ísola y un gran reparto de actores. Te Odio, Amor Mío ofrece una historia de pasión, infidelidad, matrimonio, guerras y ígolos. No te pierdas esta divertida y conmovedora puesta en escena. Bueno, alternas, espero que les haya gustado la nota. No se olviden visitarnos en www.alternotv.com y seguirnos en Facebook, Twitter, Pinterest y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Chao.